¡Marifooooooool! Bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinClub Hoy no vengo solo Los más Hábiles Visualmente Es muy posible que ya sepan con quien vengo Pero os presento a Manuel Hola buenas me llamo Manuel Lo malo de tener un compañero en SkinClub Es que Va lo loco, porque nació ayer Es muy posible que mañana ya no esté en este mundo Y vive la vida loca Así que hoy le vamos a hacer caso a la que nos diga Manuel Manuel, recordanos que Vive a muerte, vive cada segundo Y que se le va la pinza Y además, haciendo recuerdo de los últimos vídeos de SkinClub Me he dado cuenta que ganaba mucho más dinero Cuando jugaba a lo loco, así que por qué no acercas a Manuel ¿Eh Manuel? Obviamente, yo soy mucho mejor que tú O sea que tenemos esas, ¿no? Pues yo me cago en tu... Bueno, vamos a empezar a llevarnos bien porque en cualquier momento Me voy al bañito y acabo con tu vida, ¿vale nano? A ver, tenemos el día de hoy 719 dólares Y además, una sorpresa Que tengo por aquí guardada, que es El Flip Night Tiger 2 Factory New de 236 dólares Que solo lo utilizaremos en caso de que haya una estampada de cojones Tenemos por precio, como siempre En nuestra magnífica página de SkinClub Todas estas malditas vainas Que de verdad, o sea O esto, o esto Pero en caso de que las cajas estén muy jodidas Y los upgrade se vayan a la mierda Pues tendremos que empezar a tirar por menos de mil pavos Pero eh, objetivo principal O de AVP de Primes En Minimal Wear O Specialist Globes En Minimal Wear Que escúchame Cosa te digo Para todos los que seáis nuevos Es que la página de apertura de cajas Como las de Counter Strike Pero con mejores posibilidades Y además que tenéis cientos Podéis elegir la que queráis Por 7 dólares tenéis una roja Por 99 tenéis una amarilla Por un cuchillo Por 3 dólares tenéis una rosa Y luego tenéis la caja Del mejor youtuber de todos los tiempos Que le das a compra normal Te cuesta 6 dólares Y consigues Esta Maldita ¡BESTIA! ¡BESTIA! ¡Claro! Si, yo os lo tengo dicho Por cierto En la descripción de este vídeo Tenéis SkinClub Os dan 15% de bonus Todo el mundo que utiliza ese código Bueno, ese código Ese link Además de eso Entráis en un sorteo Para todos los depositantes De este cuchillo No está 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 de este Butterfly Knife Marvel Fate Factory New ¡Holy shit! Así que nada Suerte para todos Bueno ¡Manuel! ¿Qué quieres abrir? ¡BESA POR LA DABIA MON! ¡Ah guacho! Estaba claro que no ibas a ir A algo suave, ¿no? Tú te vienes siempre arriba Bien, Manuel, bien ¡De p*** madre, Manuel! Bueno Caja de 155 dólares No se corta el muy cerdo ¡Ojo! Nos caigan unas dagas ¡Ojo! ¡Oh, por favor! ¡Es Fate! ¡No era buena idea! ¡Te lo dije que no era buena idea! Ah bueno, pues ahora te joles Es que macho, de verdad Nos vamos a llevar mal, eh Cuidado lo que tenemos que conseguir El día de hoy Para el día de hoy You know A ver, Manuel De estas 5 Recuerda No nos vayamos a lo caro ¿Cuál es la que quieres, hermano? Yo quiero cuchilletes Ándate a la p*** hueón Bueno, vamos a hablar ya con la coña, ¿vale? Porque si no el editor al final me va a flamear Caja de Knife 99 dólares Venimos de palmar pasta Debería de soltarme algo bonito ¡No! No llega No llega Y menos mal que han sido con esta atrás Porque si no el dolor de pecho Oye, que buenas cajas hoy, ¿no? Creo que va a ser igual mala idea El jugador nos da todo a upgrades Viendo cómo están las cajas Y viendo con una poca pasta Que voy a llegar Por favor, caja de 50 dólares Que se convierten en... ¡Ojo! ¡Statrack! ¡113! ¡Ojo! ¡112,99! Bueno, bueno, bueno Manuel ¿Qué pasa, Manuel? ¿Te has quedado todo loco? Si es que estaba claro, estaba claro No lo has elegido tú Pues sacamos profit Pues ojalá pierdas todo en los upgrades A ver, recordaros Para todos aquellos Que tengáis la duda Obviamente Hay miles y miles de cajas Yo me estoy yendo a lo gordo Porque es que quiero sacarme el día de hoy Algo polluo Pero bueno Que si queréis abrir Un Source 2, por ejemplo Que el último día está hiper chetado Podéis probar a darle Un par de veces Tener la colla De que os caiga Una M4A1S Player 2 En Battle Scarlet Que es reventado Pero Al ser de la última colección La verdad que cuesta pasta Oye 21 pavos Una caja de 5 A ver Mucha gente En los directos Me dice que siempre abro Una Xotic La Ximov ¿Qué pasa con la Ximov? Que tienes Literalmente Esto para palmar Esto para quedarte Más o menos igual Y para ganar el resto Como me des una P250 Me pego un tiro en la 100 A chuparla Oh 9.58 Es profit Bien Podemos volver en el tiempo Y no pegarme el tiro Los trucos de la edición Equipo Hemos vuelto en el tiempo Por favor No me des una P2 Oye Corta 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 A tomar por culo Chavales Yo que sé Que estoy loco Ya está Sé el resumen de todo Dame un puto acá ya La P90 Star Trek Recién fabricado 6.29 Ojo Ya está Me rindo I'm so fucking happy right now Yeah A ver Tenemos dos opciones Expensive knife O gloves Manuel Tú mandas Prefiero la caja de cuchillos Oh Por primera vez en la historia No eliges la cara Quizá tengas algo que contarnos Manuel Más que nada Para clavarte ese cuchillo En cuanto menos te lo esperes Por favor Que no sean un good knife Ni unas dagas Ala Bueno dentro de lo malo El que es Hardener Que son 115 113 Bueno Bueno Podría haber estado peor Pero me la voy a jugar Compra normal Expensive knife Volvemos Acabamos de palmar ya en esta caja 36,48 dólares Clavaos Por favor Dame algo decente Star Trek Estos 50 dólares Nos los guardamos De La bolsa Esa perdida En la que cuando acabas palmando Todo la coges Y de repente Ocurre la del milagro La bolsa del milagro Ahí se quedan Ya veremos A ver si luego le damos utilidad o no A ver Seleccionar todo Quitamos esto Hemos pal Bueno Más o menos nos hemos quedado igual Me gusta Lo primero Obviamente la vamos a hacer Hostia Sería de locos Te lo juro Sería de putos perturbados De la cabeza Pero como de la ilusión También se vive ¿Por qué no hacerlo? Me toca una OVP príncipe De 8 euros Espérate Vamos a intentar sacar Una OVP Príncipe Minimalware Por un arma de 21 dólares Que nos ha caído En una caja de 5 dólares Es decir Si nos cae Nos ha costado 1.574 dólares 5 putos dólares No te jodo We Macho Me cago en tu madre Yo siempre digo Para que caiga tan cerca Prefiero que caiga abajo Y ya no me hago ilusiones Ni de primeras Hay que jugársela equipo Venimos a lo que venimos Solo venimos a lo que venimos Hostia Hostia que 100 pavos al suelo Cuidado 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 Hemos palmao muchas Sí Hemos palmao muchas Hay que recuperar absolutamente todo Entonces vamos a hacer un por dos Te cojo del cuello Y te parto Si no me lo das Te lo digo tal cual Llevo palmao mucho dinero Va bien ¿no? Llegará Llegará Y llegó Bien Hemos recuperado prácticamente Todo lo que acabamos de palmar Tenemos 270 A ver si seleccionamos todo Y quitamos esto Hemos palmao 7 todavía Venga Venga No te hagas derrogar OVP Príncipe No te hagas derrogar Que el día de hoy Ya te estoy diciendo yo que te quiero Nada A cuenca Bueno casi lo prefiero Lo dicho Igual es que lo que quiere el juego Es darme los kimono Minimalware ¿Por qué no? 1.37 de posibilidad De locos Se va a pasar ¿no? Si Infinito Vale pues acabamos de palmar 40 pavos Así de chill Todo esto Y al 1.5 Con esto Recuperamos todo lo que acabamos de perder De vez en cuando Tiene que dar alguno Great Así que venga No nos caguemos encima Entre bomberos No nos pisemos la manguera 66,67 Hostia estampada loco Wow Izquierda o derecha Ala Me la juego 801 pavos De talón knife Por favor No me la puedes hacer Juego Ay que rápido va Frena 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 Vamos Cuidado Cuidado que llegó el momento de matizar las cosas Cuidado que llegó el momentito de pensar ¿Merece la pena? ¿O nos sacamos el talón knife Factory new y decimos GG well played DCP Seremos cuisi Es que ya sabemos en que acaba esto Bien vamos a probar una cosa Esta es la estrategia tío La estrategia Al 1.5 Le damos Si palmamos No pasa nada Le damos al cuchillo Me vengo arriba Dime que vas a llegar Vas a llegar Llegamos 15 pavos De 10 Bien Multiplicamos por 1.5 Bien Ahora vamos a coger esta y esta Las dos Al 1.5 Las convertimos en 30 Me está gustando lo que estoy viendo el día de hoy Se puede acabar leyendo Vamos profit No hay que cagarla Dime que vas a peter Bien Vale Yo creo que ahora ya se viene la estampada Entonces hay que ser inteligente tío Jueguemos con la mente de la página Apostamos la que menos La que menos 3 pavos Que no cae No me duele tío Hemos recuperado ahora mismo un montón de pasta Pero esta era Esta era la buena Ojo Ojo Soy buenísimo Soy buenísimo de verdad Soy buenísimo Seguimos con nuestro 1.5 Creemos que va a caer otra Por supuesto Esta nos la llevamos Vale Va a frenar Bien Bien Confío en que va a caer incluso otra vez más Esto me está doliendo Porque va a llegar el momento en el que palmemos Y ya estamos hablando de 72 pavos Ya estamos hablando de 72 pavos Dime que no caes aquí Por favor Ya puedes patinar infinito Ya puedes patinar infinito Nos la llevamos Vale Ahora creo que viene la estampada 1.5 Tranquilidad Eso sí La Como caiga dos veces en el lado malu Esta es buena también Ya me jodería Ya me jodería Tienen que caer dos veces a la izquierda Y yo me la juego Te lo prometo Meto estos dos Esta es mala Esta es buena también Es porque me estoy jugando poca pasta Creo que la página lo sabe Creo que la página me quiere joder Creo que la página me quiere joder Equipo Esta ya sí que es palmada Esta ya sí que es palmada Hombre es que ya tocaba Claro Ahora viene la duda Habrá dos seguidas malas Frénate Va muy rápido Frénate Frénate Vale Bien 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 De puta madre De puta madre Lo veo Lo veo Lo puto veo Derecha Cambiamos el lado Me la juego al 100% Por favor dime que sí Ay que feo va No te creo No te creo patina por favor Hija de la puta Hija de la puta Se esperó la última para joderme Ah Bueno me quedan 50 pavos Vamos a ver que es lo que podemos hacer Skin blackout Compra rápida 96 Me gusta lo que acaban de ver mis ojos Y del tirón Hostia que 18% más fresco Izquierda o derecha equipo No miro No miro Manuel Manuel Tú eliges Ahí está bien Ahí está bien Confirma Manuel Por tu madre Así está perfecto No quiero ni mirarlo Vamos Por favor No quiero mirar Patina 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 Vamos Vamos Hostia 531 dólares Con 50 dólares Me la hizo en la anterior Y Alberto ¿Qué hizo? Jugársela Reventar la página Vamos Vamos Echabais de menos esto Yo lo sé Lo echabais de menos Lo echabais de menos Y yo también Claro que lo echaba de menos Coño Hostia ¿Cuánto hace que no ganaba tanto dinero en skin club? Vamos a ver las dos armas dentro del puto game ¿No? Papá Smurf Se llama Wow Me encanta Thanks so much Papá Smurf Me la llevo Pa' mi pecho Confirmamos contenido Aceptamos la oferta Hasta luego Tengo un objeto en mi inventario Adiós Esta es la bestia Eh Escúchame Yo sin verlo Sin verlo Creo que tiene un float De locos No le veo ningún pico En ningún lado 0,004 Skin club Como te quiero Bueno chavales Mientras Espero que me llegue el talon night fate Recordaros que en la descripción del video tenéis a skin club Jugar con responsabilidad Sobre todo en los upgrade Es lo más importante de todo Porque ya sabéis que en cajas podéis ganar Podéis perder Podéis tener vuestro día de suerte Y ni siquiera haga falta llegar a upgrades Pero Si llegáis a upgrade Jugar con responsabilidad Sabéis que un 70% es un 70% Y que igual que el 30% Debería caer Una de casi Cuatro veces Te puede caer tres veces seguidas Y es un suelo O sea lo que te digo Si le dais al más Tener la opción de depositar Desde getos a pay Y desde mastercard Le dais a recargar Metiendo la cantidad que queréis Y hasta que queréis meter 50 dolaracos Para que os den el 15% de bonos Desde link Y además entrar Dentro del sorteo Del cuchillo Mariposa Marvel Fade Recién fabricado Y además Desde paypal Esto ya es el combo combo Ponéis 50 Le dais a G2A Le dais a recargar Os carga una nueva página Donde tenéis todos y cada uno de los países del mundo Pero Podéis hacerlo desde el que queréis Sin embargo No veo paypal No veo paypal ¿Dónde está paypal? Spain Bajamos Nos vamos A la sección de Brasil Brasil Y en vez de bitcoin Cha-dón Paypal Vamos a hacer una cosa en este vídeo Casi nunca lo hago Porque de verdad es algo muy caótico Si alguno me queréis mandar Vuestras cajas Porque Tenéis No las queréis vender Y nunca las vais a abrir Os dejo mi link de tradeo En la descripción del vídeo Al lado de la de Skin Club Así que me podéis mandar ahí vuestras cositas ¡Chicoooos! Después de mogollón de rato Por fin tenemos por aquí el carambit Eh... Destiñido Bueno, el carambit Quien dice carambit Llama talón Ojo Ponemos el CSGO Yo no sé muy bien Cómo va esto de De morado De verdad os lo digo O sea, igual que en el carambit Sí que me acuerdo Que dependía Cuánto amarillo tenía Este tiene amarillo aquí Este carambit es de los caros 0,03 Me encanta Eh, bonito Bonito es, eh Bonito es Bonito es un cacho Hola, tarea Mil besos ¡Equipo, nos vemos! Twitch, descripción ¡Adiós!